Los grandes agentes de futbolistas están en pie de guerra contra la FIFA y hemos venido al canal a explicar el porqué. Bueno muchachos, pues estamos aquí en la media inglesa en este caso para explicar una potencial casi ya anunciada batalla ilegal que se viene entre la FIFA y los principales agentes del mundo del fútbol. Todo debido a una nueva normativa que quiere realizar la organización presidida por Gianni Infantino para regular precisamente el mundo de los agentes. Y como es un tema bastante especializado nos hemos traído a un buen amigo para que nos ayude. Estamos con Tony Roca, CEO y fundador de Hypnus y de Sports Law Institute. Todo un experto en el mundo del derecho deportivo para echarnos una mano a la hora de explicar esta nueva normativa que quiere echar adelante FIFA. Bienvenido Tony. Muchísimas gracias por la invitación, el placer es mío. Tenía muchas ganas de estar aquí con vosotros. Pues como decíamos se viene probablemente una batalla legal prácticamente anunciada por las dos partes. Es una nueva normativa de FIFA que como sabéis está queriendo regular todo el mundo de las transferencias en todos los niveles. Uno de ellos es la normativa con respecto a los agentes. Como principales titulares pues hay una intención de capar las comisiones que puedan percibir. De nuevo introducir las licencias. Ya han dicho por su parte de Football Forum que es una asociación presidida por Mino Rayola en la que están todos los grandes agentes del panorama como Jonathan Barnett, como Jorge Méndez, que de ir hacia adelante esta nueva normativa van a denunciarla y van a ir a los tribunales. Y por su parte FIFA sobre todo a través de Emilio García Silvero que es el responsable del área legal han dicho que bueno si no se puede alcanzar un consenso pues ellos irán para adelante. Así que este es un poco el panorama no sé cómo lo resumirías tú Tony qué es lo que se viene y por qué ha sucedido esto. Yo creo que lo has explicado muy bien al final FIFA tiene previsto la publicación de un nuevo reglamento de agentes ahora mediados de este año y que entre en vigor a finales de este año. Con este nuevo reglamento se pretende regular nuevamente la actividad de los agentes porque luego veremos un poco qué es lo que ha ocurrido en el pasado. Y hay varias medidas polémicas fundamentalmente la más polémica de todas que es la que tú has anunciado de limitar las comisiones de los agentes y eso es lo que los agentes entienden que es contrario a la normativa europea y por ahí deciden que no van a pasar. Y ya han anunciado como tú bien dices pues que en el momento que la norma se apruebe definitivamente la van a impugnar en los tribunales. Porque para comprender todo esto Tony es importante primero pensar en cuál era la situación hasta ahora de los agentes y es que ha habido dos periodos claramente diferenciados. Uno anterior a 2015 y luego sucedió algo en 2015 que lo cambió absolutamente todo y nos ha llevado al punto en el que estamos ahora y al punto en el cual la FIFA quiere introducir una nueva normativa para cambiar las cosas. Primero te quería preguntar por ese periodo antes del 2015 tú si eras un agente pues cómo se ha regulado un poco tu actividad dentro del mundo del fútbol. FIFA ha publicado cuatro normativas sobre la actividad de los agentes la primera en 1996 luego una en 2001 2008 y luego ya la última que tenemos hasta la fecha que es de 2015. Las tres primeras regulaciones compartían unos principios básicos que básicamente son el hecho de que tú para poder ejercer como agente tenías que tener una licencia expedida por la propia FIFA y esa licencia te permitía actuar en todo el mundo. Tú como con esa licencia que te la expedía la Federación Nacional en este caso la Federación Española tú podías como agente pues ir a Brasil, ir a Estados Unidos, ir a cualquier país. Eso para obtener tú la licencia necesitabas pasar un examen previo, ¿de acuerdo? Había un examen tipo test, tú pasabas ese examen y se te daba la licencia. Además de eso tenías que tener suscrito a una póliza de responsabilidad civil, ¿de acuerdo? FIFA era competente para conocer de todas las disputas que se dieran en el ámbito internacional entre agentes y futbolistas o entre los propios agentes y luego además FIFA también establecía un sistema disciplinario en virtud del cual si algún agente se saltaba las normas pues FIFA le podía imponer una sanción. Este es el esquema básico que se compartían en las tres diferentes versiones del reglamento y con alguna pequeña modificación, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre en 2015? En 2015 quiebra todo este modelo y desaparecen todos estos principios, ¿de acuerdo? ¿Por qué la normativa 2015 que se ha venido a llamar como una desregulación de la actividad de los agentes, por qué llegamos ahí? Pues FIFA en 2015 se da cuenta de que en los últimos años menos del 30% de las operaciones que están declaradas son intervenidas por agentes con licencia. Entonces, en lugar de atacar el problema, FIFA de alguna manera lo que dice es, bueno, pues voy a dejar de meterme en el asunto y ya no puede garantizar la profesionalidad de esas operaciones. Porque como te digo, hay mucho intrusismo, hay muchos agentes que no tienen la licencia pero que están operando en el mercado. Y luego hay otro factor esencial que es el tema de que los importes de las comisiones estaban siendo muy elevados, con lo cual FIFA lo que quiere es poner coto a eso y dice, bueno, pues vamos a cambiar la normativa. Lo que hemos tenido hasta la fecha se ha demostrado que no es efectivo, no hemos conseguido atacar los problemas que desde FIFA consideramos que son importantes, con lo cual vamos a darle una vuelta por completo. Entonces, con la normativa 2015, lo que, como te comentaba, hay una suerte de desregulación de la actividad y FIFA se carga todo lo que tenía hasta el momento. Entonces, para ser agente ya no necesitas tener una licencia, no hay que pasar un examen. Cualquier persona que quiera ser agente, simplemente con registrarse en tu Federación Nacional eres agente, ¿de acuerdo? No tienes que tener ni un examen previo, ni una formación necesaria. A día de hoy, de hecho, tú te vas aquí a las rozas, dices, quiero ser agente, presentas tu solicitud y ellos te hacen un examen de idoneidad, que básicamente es que cumplas determinados requisitos, que no hayas sido condenado por determinados delitos y demás, pero ya está. Es decir, cualquier persona puede serlo. FIFA deja de ser competente para las disputas y esto ha traído muchos problemas. FIFA también deja de ser competente para imponer sanciones disciplinarias y tampoco se exige una póliza de responsabilidad civil, con lo cual cambia por completo el modelo y eso ha llevado a que, en lugar de, como se suele decir, ha sido peor el remedio que la enfermedad. Sí, porque haciendo un poco una recapitulación de todo lo que has explicado perfectamente, el problema no era tanto la normativa, es decir, había buenas normativas para un poco regular un sector de este deporte, que de alguna manera sí necesita ayuda, porque, por ejemplo, si un agente tiene un conflicto con un club que no le quiere pagar por unos servicios, pues es bueno que esté FIFA, ¿no?, para que de repente tenga alguien a quien poder reclamar que un poco le ayude en esa disputa. También es bueno que haya, pues quizás, este sistema de licencias, ¿no?, para que haya un cierto control sobre prácticas que se pueden hacer, que no se pueden hacer, castigar a la gente que no las cumpla. Había una nueva normativa, pero como en 2015 FIFA se da cuenta de que no la está pudiendo imponer, porque lo que impera, sobre todo, es una cosa que podríamos llamar como el mercado negro, un poco soterrado, ¿no?, de gente que no declara sus actividades, decide selva. Y entonces es la selva absoluta en la que cualquiera puede ser agente, cualquiera puede hacer lo que quiera y no hay ningún tipo de consecuencias para nada. Y eso, sobre todo, pues, Toni, yo creo que ha podido desembocar desde 2015 hasta la situación actual en una serie de prácticas que han llevado a FIFA a esta nueva normativa. No sé cuáles son las más habituales, pero imagino que esa sensación de desamparo, que los agentes que tenían una licencia de repente digan, oye, hay mucha gente que no es agente y que ahora está actuando como tal y me están quitando trabajo. Claro, al final tú piensa que para, con el sistema antiguo, tú tenías que pasar una, tú tenías que obtener una licencia, tenías que pasar un examen, con lo cual se te exigía una capacitación mínima para desempeñar esa profesión. A partir de 2015, como te digo, cualquier persona puede ser agente. ¿Eso qué ha provocado? Pues provocó que en tan solo dos o tres años, el número de agentes se multiplicara por tres y por cuatro. Es decir, donde teníamos doscientos, de repente tenemos mil. ¿De acuerdo? La calidad del servicio que se presta a los futbolistas, pues es menor. Aquí hablamos claramente de intrusismo laboral, es decir, si yo no estoy cualificado para el desempeño de una profesión, pues eso va en detrimento de los agentes y va en detrimento de la industria. El problema de las comisiones, que para FIFA era el principal problema, no solo no se han reducido, sino que es que se han visto incrementadas. Tenemos ahí el ejemplo paradigmático de la comisión de Mino Rayola con Pogba, que se llevó 30 millones de euros. No se atacaba el problema de la múltiple representación y los posibles conflictos de intereses. Luego, además, ¿qué pasaba también? Como todo el sistema se basa en que tú tienes que estar registrado, o sea, tú antes con la licencia, como te he comentado, con una licencia podías actuar en todo el mundo. A partir de 2015, tú te tienes que registrar en tantos países como quieres actuar. Es decir, yo me saco, yo me registro en la Federación Española, pero si quiero hacer una operación en la Premier, me tengo que ir a la Federación Inglesa y registrarme allí también. Claro, si quiero hacer una en Portugal, lo mismo, en Alemania, lo mismo. Y hay muchas federaciones que te piden una tasa para registrarte. Con lo cual, la actividad se encarece de yo tener una licencia y poder actuar en todo el mundo a tener que ir pagando. Entonces, ¿qué ha pasado en muchas ocasiones? Que los agentes, para evitarse esos costes y esos trámites administrativos, contrataban o de alguna manera colaboraban con agentes del país en cuestión. Yo quiero hacer una operación en Inglaterra, pues contacto con un agente inglés. Entonces, la comisión es más alta porque nos la tenemos que repartir. Entonces, se ha dado la paradoja de que las comisiones no han parado de subir, ¿de acuerdo? Y luego ha habido un problema muy grave y es el tema del desamparo a la hora de cuando hay disputas. Es decir, si yo soy un agente español y tengo una disputa con un jugador inglés, ¿a dónde voy? ¿Dónde acudo? Antes era muy sencillo, pues antes voy a FIFA, lo tengo todo en FIFA, de todos estamos contentos. Pero aquí ya tienes que irte primero o al comité jurisdiccional de la federación o a los tribunales del ordinario, a los tribunales civiles. Entonces, claro, no era sostenible. Entonces, como te comentaba, al final el remedio ha sido peor que la enfermedad y FIFA, la verdad que eso sí hay que aplaudírselo, es consciente de que no ha funcionado y ahora pone en marcha una nueva regulación que tiene muchas cosas positivas, que todo hay que decirlo, porque no todos son negativas, lo que pasa es que evidentemente todo el mundo se queda con la parte negativa de las comisiones. Pero sí que introduce muchos otros requisitos y recoge prácticas del pasado que eran positivas que también están en el reglamento. Con lo cual, si quieres, las podemos ir viendo y las vamos comentando. Vamos a comentar esa nueva normativa porque es lo primero y más importante de esta normativa, que en principio FIFA, luego hablaremos de plazos, pero quiere aprobar para este año 2022 y ponerla en vigor ya este año 2022. Aunque se ha ido postergando un poquito con toda la batalla que han tenido con el mundo de los agentes, lo primero y más importante es que vuelven las licencias. Entonces, yo si soy un agente, Toni, necesito de nuevo pasar un examen y cumplir una serie de requisitos para ser agente. A partir del momento en que entre en vigor la nueva norma, cualquier persona que quiera ser agente necesariamente tendrá que obtener una licencia. Desaparece una previsión que había en las normativas anteriores que era que, aunque no tuvieran la licencia, podían ser agentes y ejercer como agente los padres, los hermanos, la mujer o incluso los abogados. Eso ya desaparece. Con lo cual, cualquier persona que quiera asesorar y que quiera prestar servicios de agencia y representación, necesariamente tendrá que tener una licencia. ¿Qué hay que hacer para tener esa licencia? Pues hay que pasar un examen, una vez obtenida la licencia tienes que pasar una serie de cursos de reciclaje, tienes que cumplir una serie de requisitos de elegibilidad, que básicamente podemos reducir a que no hayas sido condenado por fraude, estafa, malversación, etc. y que no seas un oficial, no formes parte de un club, de una liga, de una federación. Un conflicto de interés, ¿no? Exacto, que estés en otra parte de la industria. Luego también tendrás que suscribir, vuelve la póliza de responsabilidad civil y además también tendrás que pagar una cuota anual a FIFA. Entonces, si tú cumples esos requisitos y apruebas el examen, se te dará la licencia y esa licencia nuevamente te permitirá actuar en todo el mundo. Y esto tiene varias cosas positivas, lo primero, lo que has dicho, evidentemente, ya no tienes que estar yendo, si quiero hacer un traspaso en Turquía, ir a la Federación Turca, si quiero hacer un traspaso en Inglaterra, ir a Inglaterra, que eso supongo que para el trabajo de la gente será mucho más cómodo y luego además también hay un punto importante para el propio mundo del fútbol, que es los agentes que incurran en malas prácticas, que no estén recogidas por esta normativa, pues podrán ser sancionados, ¿no? Y entonces eso, de alguna manera, protege y sobre todo favorece a los agentes que hacen bien su trabajo, que son muchos, la mayoría, de hecho. Claro, yo creo que, a ver, la idea de la reintroducción de la licencia es muy positiva porque se garantiza una mínima calidad por parte del agente del que va a prestar el servicio. Te garantizas que tiene unos conocimientos de la normativa, que tiene unos conocimientos de ética, de transparencia, entonces se presupone que la persona que pasa ese examen pues está mejor preparado que uno que no lo hace. De la misma manera que un abogado que ha estado cinco años estudiando la carrera se supone que sea la mejor abogado que uno que no ha estudiado. Entonces, desde ese punto de vista, la reintroducción de la licencia es uno de los aspectos positivos de esta nueva regulación. Bueno, pues ya está. Pasa el aprobado de momento de Toni. Pasamos a la siguiente, que de hecho va a ser en la que nos detengamos probablemente más tiempo, la más polémica, el límite en las comisiones que pueden percibir los agentes por realizar su trabajo. Hemos dicho antes, con texto necesario, que desde el año 2015 no había ningún tipo de límite al respecto. Entonces será en caso, como el que hemos visto de Paul Pogba en el traspaso de Mino de Rayola, en el cual este agente se lleva una cantidad que llega incluso cerca del 50% del traspaso. Está muy claro que uno de los puntos importantes, Toni, de FIFA, de esta nueva normativa es acabar con esto y no permitir que las comisiones puedan alcanzar porcentajes tan altos. ¿Cuáles serán los nuevos límites que propone FIFA? FIFA propone dos límites claramente diferenciados en función de cuál es la parte que representa a la gente. Si la gente representa al jugador o al club comprador, el límite será un 3% del salario bruto del contrato del jugador durante toda la duración del contrato. Si por el contrario el agente está representando al club vendedor, será el 10% del importe de la transferencia o, en el caso de que el jugador se vaya libre, el 10% del salario del jugador, del último contrato que tenga el jugador con el club. Por poner un ejemplo práctico para que la gente se lo podamos ilustrar un poquito mejor, un traspaso con el que se hacen muchos rumores, ¿no? Kylian Mbappé al Real Madrid. Pongámonos en el ejemplo de que finalmente se formaliza un traspaso por una cantidad, me invento, de 100 millones. ¿Puede haber un agente que esté representando tanto al propio Mbappé como al propio club comprador, que en este caso sería el Real Madrid? ¿Podría compaginar esas dos labores? Sí, el reglamento prohíbe la representación múltiple, salvo una excepción, que es que el agente pueda representar al mismo tiempo al jugador y al club comprador. Y en ese caso, la comisión en lugar del 3% puede llegar al 6%. En el caso que me comenta desde Mbappé, que ojalá venga el Madrid por solo 100 millones, bueno, no, porque va a venir gratis, que digo, de tontería estoy diciendo, pues la comisión máxima en ese caso de que el agente representara al jugador y al Real Madrid sería de 6 millones, que sería el 6%. Mientras que podría haber otro agente, otro representante, que en este caso representase al PSY y que se llevaría como máximo un 10% de este traspaso, que por ejemplo, si fuera de 100 millones, pues lo máximo que se podría llevar son 10. Es un máximo siempre, no tiene por qué ser siempre lo estipulado, pero sería una cuestión máxima. Importante también el tema que acabas de mencionar sobre la múltiple representación, que esto era un tema, habíamos hablado mucho sobre la cantidad de comisiones que se podían llevar, pero es que se han dado muchos casos en los que hay agentes que están, bueno, tienen una relación muy directa con la dirección deportiva de algún club, en el cual acaban representando a club comprador, a club vendedor y al propio jugador. Entonces al final es prácticamente hacerse un negocio con ellos mismos, así que creo que puede ser una cuestión interesante, aunque también es algo que entiendo que a algunos agentes no les pueda gustar mucho. Sí, sin duda, a ver, el tema de la representación múltiple y los conflictos de intereses es un aspecto esencial que se ha visto que ha habido muy malas prácticas en este sentido. El ejemplo de Mino Rayola es el ejemplo paradigmático, no solo por el importe de la comisión, sino por el hecho de que es que cobró de absolutamente las tres partes, con lo cual lo que te dice es el negocio redondo, pero subyace un evidente conflicto de interés que ya yo creo que es difícil de comprender que tú puedas estar defendiendo los intereses de tres partes de la misma manera. De hecho, yo siempre he sido de los que ha defendido que incluso la doble representación debería estar prohibida. Es decir, un agente, si realmente está defendiendo los intereses del jugador, no debería en ningún momento defender los intereses del club comprador, porque en el mismo momento que ya está defendiendo al club comprador, y aunque sea mínimamente, está dejando de defender los intereses y los intereses de su cliente. Yo no puedo estar defendiendo a mi cliente, que es el jugador, para que cobre un salario más alto y al mismo tiempo al club para que me pague menos salario, porque el club lo que quiere es al jugador por menos y yo como jugador quiero más. No puedo estar en ambos lados de la baraja, eso es mi posición. Hay mucha gente que lo defiende y entiende que la doble representación es algo consustancial a la actividad de los agentes. Yo soy de los que opina que no, que la gente debería representar únicamente a una parte. En este caso, no obstante, FIFA se lo permite a dos. También otra parte importante con respecto a el capar las comisiones, que la gente puede entender. FIFA ha estado muy centrado en acabar con esto, precisamente porque decíamos que han crecido las comisiones por encima del ritmo a lo que han crecido el dinero que se pagaba por los traspasos, lo cual de alguna manera acaba pervirtiendo la razón de base que sustenta el mundo de las transferencias, que al final no es ni más ni menos que yo tengo un jugador al cual valoro en X dinero, quiero que me paguen por él para luego poder reinvertirlo en el mercado para que lo tenga otro club y así empieza un poco a girar esa rueda dentro del mundo del fútbol. En el caso, por ejemplo, de Pogba, como hay tal cantidad de dinero que se va fuera de ese sistema de transferencias, pues estás un poco pervirtiendo el modelo, entre comillas, o por lo menos desde la perspectiva de FIFA, porque ese dinero se lo estás quitando al sistema del fútbol para que lo reinvierta entre sus propios clubes. Así que la gente podría ver que de alguna manera esta reforma es positiva, sin embargo, Toni, hay quienes no lo verán así porque también aparecen varios problemas con respecto a esta normativa. Uno es el de los agentes pequeños. Puede haber agentes que son la gran mayoría, la gran mayoría de los agentes no son ni Mino Rayola, ni Jorge Méndez, ni Jonathan Barnett, sino que son gente que tiene muchos menos clientes y que mueve muchísimo menos dinero y con la cual quizás un 3% no sea suficiente para ganarse la vida. Esa es una de las principales críticas que realizan las distintas asociaciones de agentes porque, como tú bien dices, en las grandes operaciones de miles de millones, las de Mino Rayola, Pogba, Jalam, Mbappé, el propio mercado se regula de tal forma que la comisión media ronda el 5%. Conforme más baja es el importe de la transferencia, las comisiones suelen ir entre un 7, un 10, un 15, hay alguna que es exagerada de 20, pero son los menos casos. Entonces, el propio mercado ya se autorregula, ¿vale? Y si tú te miras el último informe de FIFA sobre la actividad de los intermediarios, te das cuenta de que la comisión más habitual está entre 100.000 y 1.000.000 de dólares. Pero las comisiones por encima de 5 millones son la excepción, porque esas son las menos operaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo, agente, a mí tengo una operación de 100.000 euros, si a mí me limitas a una comisión del 3%, yo tengo que desempeñar un trabajo muy grande para a lo mejor conseguir ese trabajo. Y a mí un 3% no me compensa. Un 10, un 12 puede que me compense, pero un 3 no. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que muchos agentes digan directamente, pues dejo la actividad porque es que no me compensa, me supone más gastos que ingresos y eso puede a su vez llevar a que algo que FIFA quiere atacar, que es luchar contra estos superagentes, porque tenemos que partir de la base de que para FIFA, como tú bien has dicho, salía demasiado dinero del fútbol. FIFA siempre dice que hay mucho dinero que no se redistribuye entre los clubes pequeños, sino que sale del fútbol, ¿de acuerdo? Entonces, ¿el problema cuál es? Que esos agentes pequeños, si deciden no seguir con su actividad, esos jugadores van a necesitar agentes, ¿qué van a hacer? Se van a ir con los grandes, que van a ser los que van a subsistir. Entonces, los agentes grandes contra los que querías luchar, a lo mejor creas el efecto de que se conviertan todavía en más grandes porque van a tener más jugadores. Entonces, ese es uno de los problemas que se plantea y a lo mejor una de las soluciones puede ser el establecer, no un tope fijo para todos, sino a lo mejor una escala progresiva. Es decir... Como se hace, por ejemplo, con los impuestos dependiendo de la renta que tengas, ¿no? Tal cual, exacto. Entonces, oye, pues operaciones de hasta un millón, pues se permite un tope de 10%. De un millón a diez millones, un ocho. De diez millones en adelante es un cinco. Y de treinta millones arriba, un tres. Eso podría ser una solución. Pero aplicar la misma comisión a todas las actividades y a todos los agentes, a mí me parece que es un error. Y luego hay otro tema que también puede dar controversia con respecto a estas comisiones, que es el hecho de cómo controlar el mercado negro. Ya hemos visto que esto para FIFA ha sido un problema hasta el punto de que en 2015 decidió acabar con toda su normativa porque no lo podía controlar. Si hay unas comisiones que están limitadas, seguro que habrá la voluntad, lamentablemente, por parte de mucha gente de llegar a acuerdos por debajo de la mesa, de utilizar, hemos visto también en algunos casos, agentes testaferros, ¿no? Que en realidad están actuando para otro agente, pero no quieren dar su nombre. ¿Cómo controlar eso? Es difícil. A ver, al final, lo que siempre se suele decir, echa la ley, echa la trampa. Entonces, si los agentes están habituados a cobrar el 10% y FIFA impone un tope del 3%, los abogados buscaremos la manera de que acaben cobrando el 10%. Entonces, tú precisamente lo que quieres evitar como FIFA, si estás buscando transparencia, esta medida de limitar las comisiones puede que provoque el efecto contrario. Es decir, oye, pues vamos a suscribir contratos, vamos a ver cómo lo hacemos para que me acabes pagando ese 7% de más. bien sea con contratos ficticios que realmente no responden a ningún tipo de prestación, contestaferros, no declarándolos. Entonces, al final consigues el efecto contrario. Entonces, yo creo que es mejor llegar a un acuerdo sobre unos límites razonables de comisiones y que todo el mundo esté contento y que se declaren que no por querer limitarlo y rebajarlo en 3%, pues pueda llevar a prácticas, como tú bien dices, de oye, pues pagos en negro, contratos no declarados y que volvamos a esas prácticas contra las que precisamente FIFA quiere luchar. Mencionabas precisamente transparencia y ese es el siguiente punto de la nueva normativa que quiere aprobar FIFA. Mucha más transparencia a muchos niveles. Básicamente quiere FIFA que se gestionen todos los pagos de las transferencias a través de lo que se llamará una Clearing House, que es una nueva institución la cual serviría para yo como club te pago a ti Clearing House y luego ella es la que distribuye los pagos al resto de clubes, a los agentes, los pagos en compensación a los clubes que hayan formado a sus futbolistas. La primera pregunta con respecto a esto es ¿tendrá capacidad FIFA para gestionar todos los traspasos del mundo de una manera ágil? Es decir, que no tenga yo que cobrar como agente dentro de un año por una transferencia que hice hace un montón de tiempo. Pues mira, es una muy buena pregunta porque la Clearing House, en español es la cámara de compensación, debería haber entrado en vigor en enero de 2021. Estamos a febrero de 2022, todavía no ha entrado. La cámara de compensación es un banco, que creo que está en Holanda, en el que la idea de FIFA es que absolutamente todos los pagos relacionados con las transferencias, hablamos de los importes de las transferencias entre los clubes, los pagos a los agentes y los pagos de los mecanismos de solidaridad y formación, vayan todos a ese banco y que luego sea FIFA la que vaya distribuyendo. Ya el hecho de que llevemos un año y casi medio de retraso, ya da que pensar que a lo mejor el objetivo era un poco demasiado ambicioso, ¿de acuerdo? ¿Tiene los medios FIFA para hacerlo funcionar? Yo entiendo que sí. La FIFA es una institución enorme, tiene todo el dinero del mundo y más, entonces lo puede hacer funcionar, yo creo que sí. ¿Va a funcionar bien? Ahí ya tengo más dudas, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de miles y miles y miles de pagos, ya no solo de transferencias, sino de comisiones, de mecanismos de solidaridad, hablamos de un volumen de operaciones muy grande que a lo mejor no es capaz de gestionar como inicialmente era la idea. Y aparte, también esa es una de las críticas que la asociación de agentes realiza, es decir, oye, ¿por qué tienen que pasar esos pagos a través de un tercero? Pues a mí mientras el club me pague, pues no hay ningún problema, entiendo que ahí hay una preocupación de blanqueo de capitales y de conocer cuáles son los importes que realmente se están pagando, pero la realidad es que la Greenhouse inicialmente debía haber empezado para los pagos de solidaridad y de formación, no se ha implantado y ya el propio reglamento dice que los pagos deberán hacerse a través del Greenhouse, pero que mientras no entre en vigor, pues que se seguirán haciendo como hasta ahora, con lo cual vamos a ver porque lo cierto es que de este año y casi medio que ha pasado no se ha vuelto a hablar del Greenhouse. Y de hecho es el primer paso para luego realizar toda la labor de transparencia que quiere hacer la FIFA porque hay una cosa que hay que reconocer, Tony, obviamente, que es que probablemente en el mundo de los traspasos no ha habido la transparencia de vida y por eso se han dado muchas veces malas prácticas o un poco este tipo de situaciones, a partir de gestionar esta Greenhouse y tener toda la información sobre todas las transferencias que ocurren en el mundo del fútbol, ellos querían luego publicar mucha información que llegaba hasta el punto del detalle de publicar exactamente cuánto se pagaba por las transferencias, cuánto se pagaba en compensación a los agentes por su labor, cuánto se pagaba a los clubes que han formado a un determinado futbolista por un traspaso y se llegaba incluso también al detalle de querer publicar direcciones, nombres de agentes, al final, todo, todo, absolutamente todo y ahí, primero necesitamos que funcione la Greenhouse para tener y recabar toda esa información que ya vemos que es un poco complicado y segundo, nos encontramos con que el publicarlo todo pues puede enfrentarse a barreras legales importantes. Claro, ahí tienes el tema de protección de datos fundamental, es decir, por qué la gente, qué necesidad hay de publicar datos como los nombres y apellidos de los agentes, los clientes que representan, los importes de las comisiones que les están pagando, aparte de cuestiones sobre si vulneran la protección de datos o no, yo creo que allí FIFA se está extralimitando un poco en el sentido de que hay determinada información que creo que responde más bien a un tema casi entre comillas morboso que realmente algo práctico, cuál es la la función de que yo publique quiénes son mis representados o de que publique cuánto me están pagando. Hay muchas cuestiones que FIFA no está publicando a día de hoy, por ejemplo, los importes de las transferencias no son públicos y ahí hay clubes que tienen derechos a cobrar, derechos de formación que van vinculados a esos importes y que ahí sí que tendría sentido publicarlos porque ahí hay un tercero que tiene derecho a cobrar un dinero en función de esa transferencia. Entonces, oiga, ¿por qué tengo que cobrar las comisiones que no dejan de ser mis servicios profesionales? ¿Por qué no publicamos los salarios de todos los futbolistas? ¿Por qué no publicamos los salarios de todos los directivos de todos los clubes del mundo? Es decir, ¿cuál es la finalidad de eso? Yo creo que determinada información en aras a la transparencia sí, pero no toda y, por supuesto, siempre respetando las disposiciones de la ley de protección de datos. Y mencionas ahora protección, vamos a ello porque decíamos durante la etapa después de 2015 tú como agente no tenías ningún tipo de protección por parte de FIFA ni por parte de nadie que no fueran los tribunales a los que puede acceder cualquier ciudadano cuando tenías una disputa. Esto es importante porque ahora regresa de nuevo a la protección como es FIFA la que tiene el control de las licencias puede entrar a resolver una disputa que surja con un agente que tenga con otro compañero de profesión o que tenga con un club porque hay que explicar Toni que es relativamente frecuente tristemente y sobre todo también para agentes pequeños que dependen de ese dinero para vivir que de repente un club no te quiera pagar o no te quiera pagar lo acordado y necesitas que alguien te defienda. Sí, las disputas son el día a día no solo impagos de comisiones de clubes agentes sino también de disputas entre agentes y los propios futbolistas porque el agente el futbolista se va con otro agente entonces los agentes ahí a pesar de que todo el mundo vea a los agentes como los todopoderosos no, los agentes tienen muchos problemas y sufren problemas de impago sufren problemas de robos de jugadores y necesitan acudir a un órgano que les dé una solución rápida y eficaz siempre lo hemos dicho una justicia lenta no es justicia a mí ir a los tribunales ordinarios y estar cuatro años a esperar a tener una decisión favorable y cobrar pues no me está solucionando la parte muy buena que tiene FIFA es que desde que Emilio García Silvero es el responsable del departamento legal las cosas se están haciendo muy bien en FIFA eso también hay que reconocérselo y los procedimientos están yendo muy rápido están siendo muy expeditivos y se están solucionando en cuestión de meses FIFA con el nuevo reglamento reasume la competencia sobre las cuestiones sobre las disputas la resolución de las disputas siempre que tengan un carácter internacional es decir siempre que estén relacionadas con una transferencia internacional si es una disputa entre un jugador entre un agente español y un futbolista español por una transferencia entre dos clubes españoles conocerá la federación española de fútbol pero si es una transferencia un jugador de aquí a Inglaterra conocerá FIFA lo que pasa que aquí hay un punto que es muy importante y es que para que FIFA pueda conocer el agente tendrá que subir a una plataforma que es otra de las muchas obligaciones que establece el nuevo reglamento tendrá que subir su contrato de representación dentro de los 14 días siguientes a que lo haya suscrito con el agente y si no lo ha subido en ese periodo FIFA se declara incompetente para conocer con lo cual esto de cara al día de mañana el que quiera ser agente tiene que hacerlo muy en cuenta que o cumple las normas de FIFA o aunque FIFA teóricamente es competente te va a decir oye tú no has subido el contrato en los plazos que yo te he dicho y como no tengo conocimiento de ese contrato y has incumplido las normas no voy a ser competente para conocer con lo cual ahí los agentes que no cumplan pues ya van a encontrarse una situación de desamparo porque a lo mejor han sometido su contrato a FIFA ¿de acuerdo? en la típica cláusula de oye para las disputas de tal las partes acuerdan ir a FIFA pero si luego tú no cumples y no subes ese documento a la plataforma no podrás ir a FIFA FIFA dirá lo siento pero no soy competente con lo cual eso es un aspecto muy importante tener en cuenta asumiendo que los agentes lo hagan todo bien todo bien y suban los documentos en plazo la buena noticia es que FIFA volverá a ser competente y como FIFA es muy expeditiva pues los agentes podrán ver resueltas sus pretensiones en muy corto plazo y una cosa muy buena que tiene FIFA es la capacidad de obligar a que se cumplan las decisiones ¿vale? tú si te vas a un juzgado civil pues el juzgado si condena al futbolista a pagar una comisión a la gente si no se la paga el juzgado no le puede prohibir jugar como mucho le embargará la cuenta ir al banco le dirá embargues esta cuenta corriente pero FIFA sí puede hacerlo FIFA puede decir hasta que no pagues no lo juegas a fútbol estás suspendido y ahí es cuando la gente paga o tú club si no le estás pagando a la gente te prohíbo realizar fichajes y ahí es cuando los clubes pagan entonces esa capacidad que tiene de forzar a que se cumplan las decisiones es la parte más interesante del poder acudir a FIFA y por último vamos a otro tema muy interesante relativo al mundo de los agentes que son los menores este es un tema tabú que se ha tocado poco mucho menos que el de las limitaciones a las comisiones pero que también va a traer cola y es importante ya sabéis que en principio los menores a día de hoy no pueden ser representados por agentes y los agentes no pueden cobrar por hacerlo sin embargo FIFA lo que va a permitir a partir de ahora si no me equivoco Tony si no me corriges es que puedan representar a menores siempre y cuando estén dentro de la edad en la que ya se permite trabajar en cada país por ejemplo en el caso de España es a los 16 años exacto una pequeña precisión sí que se pueden con la normativa actual sí que se puede representar a los futbolistas menores lo que no puedes es cobrar una comisión pero sí que puedes prestar el servicio con la nueva normativa esto no tenía ningún sentido porque claro hay futbolistas ahora estoy pensando el este del Barça tan jovencito David Simons si eres capaz o firmas un contrato de X millones de euros y yo soy agente y te he conseguido ese contrato ¿por qué no voy a poder cobrar mi comisión por el simple hecho de que tengas 16 o 17 años? no tiene ningún sentido ¿de acuerdo? FIFA es conocedora y asume esta realidad entonces lo que dices oye a partir de ahora sí que se va a poder representar a los futbolistas menores de edad solo 6 meses antes de que cumplan la edad en la que pueden firmar contratos profesionales en función de cada país es decir en España pues podrás firmar un contrato con un chaval que tenga 15 años y 6 meses ¿vale? antes no antes está prohibido y esto sí que es una de las cosas que también es una novedad y es muy importante y es que FIFA prohíbe cualquier tipo de contacto o acercamiento a un menor antes de esa edad con lo cual en principio se está prohibiendo lo que estamos muy acostumbrados a ver de que es agentes que se acercan a chavales de 12, 13, 14 años y que ya les están firmando contrato les están representando eso FIFA lo va a prohibir y cuidado porque si un agente incumple esta previsión se expone una sanción de 2 años de suspensión de la licencia con lo cual respondiendo a tu pregunta sí a los menores pero a partir de los 15 años y 6 meses nunca antes sí que esto también puede ser interesante de alguna manera pues para proteger siempre habíamos dicho ese fútbol de la infancia hay que desligarlo un poco de la labor de los agentes por hacer una recapitulación hay muchos puntos positivos el hecho de que se reintroduzcan por ejemplo las licencias obligatorias hemos visto como evita el intrusismo laboral hace que haya una mejor prestación por parte de los servicios de los agentes que haya una garantía de que los que actúen como agentes tengan los niveles necesarios se les puede castigar si no cumplen normativas se protege a los menores como acabamos de decir ahora hay una cierta voluntad de transparencia que puede ser positiva pero al mismo tiempo también nos encontramos con varias limitaciones como es el tema de esas comisiones de los agentes y que va a ser el gran detonante de esta batalla legal y como se pueden subvertir a través del mercado negro como pueden afectar a los agentes más pequeños para que les comprometan un poco en su día a día y no poder ganarse la vida con su profesión o el hecho de que será difícil que la clearinghouse procese todos los traspasos que suceden en el mundo del fútbol así que en definitiva es una normativa bueno imperfecta pero la cual desde luego tiene buenas voluntades y que no obstante no ha gustado demasiado a ciertos agentes del mundo del fútbol sobre todo ya decíamos a los que son un poco de mayor dimensión a través de ese de fútbol forum que ya ha advertido que va a haber una disputa legal así que lo que quería preguntarte ya para ir acabando este vídeo Tony es sobre esa disputa legal como crees que se puede desarrollar porque ya está anunciada y confirmada por las dos partes si a ver aquí como tú bien dices pues fútbol forum ya ha anunciado que en el momento que la norma se apruebe al día siguiente o esa misma tarde van a presentar la demanda para intentar anular las disposiciones del reglamento que entienden que son contrarias al derecho de la Unión Europea y bueno eso ya está allí es decir ahora solo falta es un poco como lo de la Superliga pues sentarse y esperar porque estos procedimientos no son precisamente rápidos lo estamos viendo en el caso de la Superliga estamos hablando de justicia europea cuestiones de competencia va a llevar su tiempo la parte por parte de FIFA están bastante confiados en que esta la normativa es acorde a la normativa a la regulación europea de hecho cuentan en las últimas semanas yo creo que también ahí ha habido un poco de trabajo de lobby pero declaraciones institucionales del Consejo de Europa a favor de esta nueva normativa entonces va a ser sin duda una batalla legal yo creo que apasionante y que de la misma manera que la Superliga pues puede marcar el devenir del fútbol tal y como lo conocemos a día de hoy de hecho se van a poner en cuestión los mismos preceptos son el artículo 100 y 101 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea que muy resumidamente tratan sobre la libre competencia y el hecho de que los agentes cuestionan quién es FIFA para decirme lo que puedo no puedo cobrar es un poco el resumen exacto al final esto es un mercado libre en el que las partes pues pagan por los servicios lo que las partes libremente acuerdan es decir el argumento principal que yo creo que un poco por resumir es el reglamento es bueno o sea tiene muchas partes positivas es un poco lo que siempre dice Emilio en las diferentes charlas a las que va que la gente se ha quedado con el tema de las comisiones es que hay mucho más hay muchas cosas positivas pero es verdad que el punto nuclear de la disputa es el tema de las comisiones entonces cuál es el argumento aquí el argumento es oye quién es FIFA que no deja de ser una asociación privada de derecho suizo para decirme a mí lo que tengo que cobrar por la prestación de mis servicios si yo acuerdo con mi cliente que me va a pagar X millones de euros o X millones o 100 mil o lo que sea por qué tú me lo tienes que impedir si la otra parte está de acuerdo y está contenta en pagármelo es decir si lo trasladamos a cualquier otro ámbito yo hablo en el ámbito de la abogacía es como si yo acuerdo con un club que me va a pagar X porque le lleve una demanda o le haga unos contratos o lo que sea y viene un tercero y me dice oiga no es que usted no puede cobrar más de tanto oiga por qué se mete usted en mi vida yo valoro mis servicios profesionales y si la otra persona está conforme pues me los va a pagar de hecho en el mundo de la abogacía existía antes lo que se llamaba los criterios orientadores que eran unos criterios que publicaban los distintos colegios de abogados que orientaban a lo que teníamos que cobrar los abogados por el desempeño de nuestro trabajo y esos criterios se declararon nulos por una cuestión de competencia porque los colegios de abogados no podían decirle a los abogados lo que tenían que cobrar sino que oye cada abogado es libre de poner el precio de sus servicios si yo lo quiero poner a 5 y me lo compran fenomenal si tú lo quieres poner a 50 y te lo compran mejor para ti y si uno lo quiere poner a 500 y se lo compran pues oye esto es el libre mercado esto es lo que funciona entonces ese es el argumento principal de por qué tiene que venir FIFA a decirme cuánto tengo que cobrar y ahí pues bueno como te digo será una una disputa legal muy interesante de ver y sobre todo de ver el resultado final y no obstante nos estamos ya anticipando mucho porque recordamos que esta nueva regulación de FIFA ni siquiera se ha aprobado todavía es decir se prevé que se apruebe a lo largo de este año estaba previsto inicialmente que entrara en vigor a finales de junio de este mismo año sin embargo se ha quedado posponiendo en principio hasta diciembre así que hasta finales de este año parece que no vamos a ver la normativa cobrar vida un poco lo que ya anticipa pues toda esta batalla y el recorrido que va a tener si tal cual inicialmente ya llevamos por el tercer borrador del nuevo reglamento el segundo borrador ponía que la fecha entrada en vigor iba a ser el 1 de junio de 2022 el tercer borrador ya pone 1 de diciembre de 2022 y justo hace nada escasos días a finales de enero FIFA publicó una noticia que se había reunido con algunas de las asociaciones de agentes y que seguían en conversaciones con lo cual yo no descarto que el asunto se siga posponiendo porque si que hay una cosa que creo que es importante y es que el reglamento nazca bien lo que no puede lo que no puede ser es que ya el reglamento nazca con una con una amenaza de demanda al mismo tiempo es decir no no está bien ya que estamos haciendo ya que FIFA está haciendo todo este trabajo de regular y de mejorar un sistema que era deficitario lo deseable sería que tuviera un consenso no vamos a estar de acuerdo en todo por supuesto como en todas las normas pues hay cosas en las que estamos de acuerdo y en las que no pero si llegara un consenso para que la norma al día siguiente publicarse no sé no vaya uno y presente una demanda porque es que entonces el trabajo no se ha hecho bien entonces yo creo que FIFA haría bien en a lo mejor postergar un poco la entrada en vigor pero que cuando entre en vigor realmente cuente con el consenso de todo el mundo de la misma manera que tiene el consenso de otras muchas reformas que hemos visto el sistema de transferencias de el tribunal del fútbol y demás que todos los stakeholders pues ECA FIF Pro World Leaks Forum han estado de acuerdo pues lo suyo sería que en esta norma no fuera una excepción cuente con el reconocimiento y la aprobación de todos y que no tengamos que ver al día siguiente de su aprobación pues como presentar una demanda en los tribunales no obstante veremos porque todavía queda bastante yo creo que para todos estos procesos así que estaremos muy atentos muchas gracias Tony por venir a nuestro canal ha sido un auténtico placer que nos ilustres en este mundo también como lo has hecho un gusto tenerte aquí y esperamos verte pronto el placer ha sido mío ya sabéis que aquí para lo que queráis y mira te he traído un pequeño detalle a lo broncano a lo de la resistencia pues mira a ver si con esto nos despedimos con la taza que nos regaló para que te acuerdes de nosotros cuando desayunes con sustitución de Sports Law Institute así que nos despedimos y recordad que si queréis saber más sobre esta nueva normativa y el mundo de los agentes también tenemos hoy disponible ya una entrevista con Pedro Bravo el presidente de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas explicando un poco cuál es la opinión de The Football Forum de la cual forma parte sobre esta nueva normativa y la posible batalla legal que tienen los agentes contra FIFA si quieres apoyar este proyecto no dudes en hacerte miembro por el precio de una cerveza al mes I swear you'll never see anything like this ever again ¡Gracias! 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 ¡Gracias!